Tren Maya, reporte integral, tramo 5, 6 y 7, 23 de octubre de 2023. Los tramos 5, 6 y 7 conforman 621 kilómetros del recorrido del Tren Maya, pasando de Cancún a Tulum, Chetumal y Escárcega. Viaducto, tramo 5 Norte. Estación Puerto Morelos Estación Playa del Carmen Conectividad Playa del Carmen Viaducto, tramo 5 Sur Estación Tulum Estación Tulum Aeropuerto Estación Felipe Carillo Puerto Estación Limones Chachobén Estación Bacalá Estación Bacalá Estación Chetumal Aeropuerto Estación Ispujil Faltan 53 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023 ¿Es cuánto, señor presidente?